El 5 de diciembre del año pasado, Bolivia inició la inédita exportación de 40 toneladas de quinoa orgánica a China. Al 31 de diciembre llegó a exportar 147 toneladas, lo que significa un ingreso de medio millón de dólares para el Estado boliviano, informó el director del Centro Internacional de la Quinoa, Edgar Solís. Tenemos el último dato del mes de enero, el mes de enero Bolivia ha exportado 54 toneladas de quinoa a este país. Lo que podemos observar, de las 40 toneladas que iniciamos en diciembre del año pasado, a la fecha ya sobrepasan más de 200 toneladas de quinoa al país aseano. Bolivia exportó en la gestión 2018 más de 33 mil toneladas de quinoa, lo cual representa 80 millones 629 mil dólares para el país. En relación al año anterior, 2017, que alcanzó 32 mil 100 toneladas, se ha incrementado. Podemos decir que en 2018 se incrementaron nuestras exportaciones a nivel nacional. ¿Y esto qué significa? En moneda americana, 80 millones 629 mil dólares que se han generado divisas para el erario nacional. La producción de quinoa en Bolivia el año pasado llegó a 70 mil 764 toneladas. A comparación de los años anteriores, hay un crecimiento considerable, manifestó Solís. Respecto al año anterior, nuestro incremento es mucho mayor, como también el incremento en superficie en producción. En 2018, estamos con 111 mil 605 hectáreas. Lo que podemos ver, la tendencia de la producción de quinoa durante los últimos años, tiene una tendencia a crecer a nivel nacional. Gracias. Gracias por ver el video.